ahora si usted pone un paréntesis hasta los días de Jacob y sus hijos Judá, Levi, Sabulón, Rubén que a la vez conforme iban creciendo y teniendo hijos e hijas se iban convirtiendo no solo en una familia se iban convirtiendo en una tribu y las tribus casi llegaron a ser naciones dentro de una nación es entonces cuando Dios tiene hombres que se conectan con él directamente no necesitaban a nadie más porque tenían un llamado particular de Dios por eso usted se encuentra un pueblo que tiene una elección divina un pueblo que se ha desarrollado se ha multiplicado pero ahora fue atrapado en Egipto y este esclavo y está clamándole a Dios y Dios se encuentra a un hombre llamado Moisés y está en un monte donde hay una zarza que arde y no se consume y el hombre se impacta por aquello y cuando está ahí oye la voz de Dios que dice quita el calzado de tus pies Moisés Moisés porque el lugar donde tú estás tierra santa es y le declara porque se está acercando a él porque mi pueblo está esclavo y voy a liberarlo y voy a enviarte a faraón para que le digas deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto cuánto dicen alabado sea el nombre de Dios ya se han desarrollado los hijos de Jacob porque ellos vinieron a ser prisioneros esa multiplicación de gentes en algún momento vino la hambruna sobre el mundo y vino aquel episodio que tengo que tratar de no tocarlo porque se me va el tiempo el episodio en donde la hambruna viene y los hermanos venden a José y en medio de aquella venta el hombre va a parar a la cárcel y cuando la cosa está más difícil sobre el mundo Dios hace el milagro inserta a José en las esferas de faraón declarándole un sueño que le trae a la vez una estrategia para poder conservar la cosecha para tener los graneros y a la vez liberar a Egipto de la mortandad de los días de escasez pero que a la vez le permite a Egipto con su estrategia tener en los graneros todo lo necesario para poder alimentar otras naciones y hacer una negociación extraordinaria en esa negociación es cuando vienen los hermanos es cuando el faraón se da cuenta que esa es la familia de José y una vez que los ayuda para que coman para que estén ahí ese faraón se muere y queda otro que ya no los ve con los mismos ojos y los empieza a tratar como esclavos hasta que en ese tiempo es cuando aparece Moisés es una nación pero no tiene un sacerdocio basado en una religión no tiene un sacerdocio que Dios haya instituido sino que ahora Dios levanta a un Moisés que viene a ser como un sacerdote según el orden de Melquisedec un sacerdote que tiene comunión con Dios que no necesita lo que necesitarán otros sacerdotes usted se acuerda cuando aleluya ellos levantan un becerro de oro de fundición y cuando ellos se extravían en el pecado y Moisés levanta el tabernáculo levanta su tienda o más bien la saca de en medio del campamento para clamar al Dios del cielo para tener relación con él y la gloria de Dios desciende y el pueblo miraba a la distancia como Dios descendía para hablar con Moisés cara a cara tanto que Dios mismo les recrimina como ustedes no tuvieron temor de levantarse contra mi siervo Moisés porque a ustedes yo les puedo hablar por sueños y por visiones pero a este que yo le hablo cara a cara no tuvieron temor de sublevarse era una relación directa como Moisés podía aplacar la ira de Dios todavía sin una religión sin un sacerdocio sin sacrificios estructuradamente dados a Dios es ahí cuando entonces Dios se lleva a este Moisés de un orden sacerdotal diferente se lo lleva a la montaña y le dice te voy a mostrar del santuario que existe del santuario celestial te voy a mostrar el diseño y tú vas a tener que bajar de allí y levantarme un santuario en la tierra de acuerdo al modelo que yo te estoy mostrando que está levantado en los cielos y comienza Dios a declararle aleluya a Moisés cómo va a ser dentro de las cosas que le dice cuando usted se va al capítulo 19 del libro del éxodo usted se da cuenta que la intención original de Dios era ser de todo Israel de todos los primogénitos sacerdotes porque él le dijo vosotros me seréis una nación santa un pueblo de sacerdotes y está establecido en la biblia que los primogénitos serían los sacerdotes de Israel pero cuando ellos se desbandan por el pecado adorando a Baal y viene aquel aquella situación tan incómoda para Moisés en donde tiene que quebran las tablas de la ley Dios quita ese sacerdocio de los primogénitos y lo establece sobre un hombre y una familia Leví ya no está pero él es Leví el que hace que desciendan los sacerdotes de Israel por eso son llamados levitas pero cuál es el principal descendiente de Leví que va a tomar el sacerdocio de ahí en adelante ni más ni menos que Aarón el hermano de Moisés y con todo y que Moisés era un levita él tenía una dimensión de sacerdocio diferente que la que tuvo Aarón y por eso Aarón es llamado como un sacerdote y establecido como el sacerdote más grande el sumo sacerdote y juntamente con este sacerdocio de Aarón se establece la construcción de una serie de edificios que son importantes porque dentro de ellos va impreso la revelación profética de para qué son levantados pero el sacerdote que surge en los días de Moisés es Aarón Dios le da las vestiduras les habla de la ceremonia les dice porque voy resumiendo porque les dice de qué se harán cargo de qué utensilios se harán cargo de qué muebles del santuario que Moisés va a levantar se harán cargo cuando esté en pie el tabernáculo de reunión que es el santuario de que se harán cargo de qué cosas del culto a Dios ellos se harán cargo y cuando el santuario tiene que ser levantado porque es un santuario movible entonces qué pieza del santuario le tocará a esos sacerdotes levitas según su familia unos llevarán los muebles del atrio otros llevarán los muebles de y cómo llevarán el arca del pacto les instruye de una manera muy profunda cuáles serán los sacrificios que harán los sacrificios de la gente que venga a buscar al santuario la forma en que ellos pueden pedirle a Dios perdón por sus propios pecados en qué momento ellos ofrecerán a Dios sacrificios u ofrendas por los pecados de toda la nación Dios establece varias fiestas al año tres fiestas más o menos en la época de marzo y abril la fiesta de los panes sin levadura la fiesta de la pascua para celebrar como Dios lo sacó de Egipto y la fiesta de las primicias que habla de la resurrección en una misma semana y luego 50 días de la pascua la fiesta que nosotros conocemos como el pentecostés o la fiesta de las cosechas y luego tres fiestas más en otra semana la fiesta de las trompetas la fiesta del día del perdón el yom kippur y la fiesta de tabernáculos cada una de ellas tiene una simbología profética algunas se cumplieron ya profundamente y otras queda el símbolo porque son una alusión directa al regreso en gloria de Jesús y a la transformación de su gente como tabernáculos vivientes del Dios vivo cuando suene la final trompeta dice que no todos moriremos pero los que quedamos aleluya y los que estamos aquí en la tierra seremos arrebatados juntamente con los que serán despertados seremos revestido de inmortalidad y en un abrir y cerrar de ojos nos cambiarán aleluya completamente para que entonces seamos los tabernáculos vivientes son fiestas proféticas pero aquellos sacerdotes levitas ellos debían estar en el santuario para ofrecer ofrendas sacrificios sacrificios por el pecado sacrificios de paz sacrificios de redención que elementos debían incorporar cuando la sal cuando la sangre en qué momento la sangre debería ir adentro del santuario quien la llevaría un sacerdocio que no era para que otros participaran del mismo por eso lo que usted y yo leímos dice cómo es esto es como que Pablo dice cómo es esto tan extraño que habiendo Dios establecido un sacerdocio a través de Levi llámele arónico pero no era era arónico porque comenzó con Arón pero él realmente el padre de la criatura era Levi un sacerdocio basado en ceremonias en días de fiesta en vestiduras basado en sacrificios de diverso tipo para traer la paz pero que era producto de ser descendiente de por eso dice un sacerdocio sin juramento porque los sacerdotes no tenían que ser llamados por juramento ni nadie juró para establecer los sacerdotes sino que ellos simplemente eran descendientes de la familia de Levi y sólo por eso ellos ya tenían asegurado un sacerdocio pero dice pero hay otro que se introduce de una familia que no tiene nada que ver con Levi de una familia de la cual nunca se habló que tendrían un sacerdocio hablando de Judá y dice y estos otros que son nombrados por genealogía que son nombrados por ser descendientes de sangre de una tribu y de un hombre se mueren y que por ser mortales pecadores y no perfectos tienen que así como llevan las ofrendas de la gente tienen que ofrecer primero ofrendas por sus propios pecados para ser aceptos en el sacerdocio por otros en cambio este otro no es de la tribu de Levi no es descendiente por genealogía de nadie pero si es establecido porque Dios jura y Dios dice y serás mi sacerdote según el orden de Melquisedec para siempre y sin genealogía no significa que aparece como un extraterrestre que no se sabe su historia sino lo que está queriendo decir es que no es establecido en el sacerdocio por ser el descendiente de Levi sino que genealógicamente no debería estar ahí excepto que el Dios omnipotente que el Dios aleluya que tiene la autoridad sobre todo lo deje ser sacerdote según un nuevo orden y dice y estos otros no pueden hacer que ningún mortal pueda ser perdonado eternamente porque se mueren pero este otro no muere este otro permanece inmutable para siempre y este otro se sentó a la diestra del padre y puede interceder por todos los pecadores por siempre por siempre por lo tanto los pecadores ahora tienen la grande oportunidad que antes por religión tenían que cumplir con ciertas ceremonias pero aun cuando cumplieran por esas ceremonias no quedaban listos para la eternidad ni eran salvos aleluya hasta que apareció un nuevo sacerdote según el orden de Melquisedec según otro orden aleluya y por cuanto el es de otro orden el es rey el es sacerdote y el es el sumo sacerdote de nuestra fe David Jesús representan el sacerdocio de Jesús el sacerdocio de Cristo para ser más práctico el sacerdocio de Judá el sacerdocio del Espíritu por eso hoy la religión no debería envolver a nadie en volver a nadie ni quitarle a nadie la oportunidad de acercarse a él en adoración y alabanza porque no hay nada que te limite ni siquiera un hombre a quien confesarle los pecados como se estableció a través de las religiones de que la gente tenía que venir a un hombre eso es más bien lo que podría ayudar en una consejería alguien que uno necesita que lo ayude que lo aconseje pero para acercarse a Dios y recibir su perdón usted no necesita ningún mediador estos sacerdotes del orden de Aarón eran mediadores literalmente eran mediadores la gente no podía obtener el perdón de Dios la gente no podía ofrecer los sacrificios tenía que venir a ellos tenía que traerlos y el sacerdote los sacerdote los sacerdotes del orden de Dios pero hoy aleluya nosotros podemos acercarnos confiadamente al del trono de la gracia porque ya no necesitamos sacerdotes mediadores porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres aleluya suscríbete a nuestro canal y si te gustó este mensaje compártelo y sé de bendición para otros no olvides también darle like y comentar este video para que juntos podamos seguir llevando el precioso mensaje de la cruz a las naciones